Encuentra las bases en el Facebook de Espacio Guanajuato TV o llama al 690-1443. ¡No dejes pasar esta oportunidad! Amigos del Mirador Cultural, bienvenidos a este su espacio a través de Espacio Guanajuato Televisión, canal 26 por Telecable y MediaCom en la ciudad de Guanajuato y también a través de Facebook en una transmisión alterna que realizaremos en breve a través de esta red social en la página de Espacio Guanajuato TV en Facebook. Gracias, bienvenidos. Soy Hugo Almanza. Hoy tenemos un programa muy lleno de música y de buenas nuevas, de grandes proyectos para la dirección del Departamento de Música y Artes Visuales de la División de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad. Claro, por supuesto, aquí del campus Guanajuato. Pero antes de entrar en materia, tengo el gusto de presentar a mi compañera Brenda Ornelas. ¿Cómo estás, Brenda? Buenas tardes. Muy bien, Hugo, gracias. Bienvenidos sean todos ustedes amigos de Mirador Cultural. Qué bueno que están otro sabadito más con nosotros. Iniciando las vacaciones, esperamos que las disfruten mucho y que no dejen de seguirnos a través del canal de Espacio Guanajuato TV, canal 26. Así como el día de hoy tenemos una transmisión en vivo por Facebook y buscando la página de Espacio Guanajuato TV. Pueden ver todo el programa, esta hora que tenemos preparada para ustedes y que esperamos sea de su total agrado. Y le damos la cordial bienvenida a nuestro invitado, el maestro Luis Flores Villagómez, quien es instrumentista, es trompetista, un excelente trompetista, además de arreglista, copista y director de orquesta, una faceta de la que vamos a hablar ampliamente. Y recientemente fue designado como director del Departamento de Música y Artes Visuales, como ya lo mencioné, del Departamento de Arquitectura, Arte y Diseño, del Campus Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Antes de continuar quisiera hacer una aclaración, es Departamento de Música y Artes Escénicas. Perdón, mencioné Artes Visuales, me equivoqué, es cierto. Es muy importante porque el Departamento de Artes Visuales también pertenece a la misma división, pero está aparte. Sí, con la maestra Denise. Es verdad, y bueno, vamos a hablar de esto, pero vamos a iniciar haciendo una retrospectiva, queridos amigos. Luis, sobre tu carrera. Tú eres, nos vas a platicar de dónde eres originario y eres egresado también de la escuela, entonces escuela de música de la Universidad de Guanajuato. Cuéntanos un poquito cómo fue tu desarrollo, cómo te llamó esta vocación por la música. Pues más que me haya llamado, mi padre tuvo mucho que ver. Yo tenía como cinco años, casi seis años. Y bueno, sí me regalaban juguetes, pero dentro de esos juguetes llegó una trompeta, porque mi padre es trompetista. Mi abuelo fue trompetista, mi tío abuelo es trompetista y pues a mí no me quedó otra opción. No podía ya salir con el clarinete. Entonces, desde muy pequeño mi papá me enseñó a tocar la trompeta. Y era una enseñanza un poco a la antigua, de que todos los días tenía que practicar. Él me decía, si todos los días juegas, si todos los días comes, si todos los días ves la televisión, ¿por qué todos los días no estudias trompeta? Entonces, desde ahí, yo para poder ver la televisión en aquellos tempos tenía que estudiar una hora o dos horas diarias, a los seis años, siete años. Y también empezó a enseñarme el solfeo a esa edad. Entonces, para mí, digamos que el primero fue un poco a la fuerza o a la disciplina que él me hacía. Y ya después, con el tiempo, me llenó tanto la música que ahora no puedo vivir sin ella. Pero sí, al principio, pues un niño no escoge. Quizá yo me hubiera gustado, tal vez, me gustaba mucho la lucha libre. Yo veía a los luchadores, veía la película Las niñas de Guanajuato y me daba pavor. De hecho, yo siempre cuento de que me gustaba la película y que yo veía que caminaban muy lento. Y yo decía, bueno, en lo que llegan a Valle de Santiago, ya sí se obería, ya no alcanzan a llegar y estamos salvados todos. Y después, ya en la adolescencia, me llamó mucho la guitarra, me llamó mucho andar tocando por aquí y por allá. Y bueno, yo recuerdo también que mi padre me decía, te voy a mandar a una escuela de música, a un conservatorio para que aprendas bien. Y ahí me daba pavor, porque yo pensaba que era, pues si mi padre era muy estricto, era muy estricto cuando me enseñaba. Me daba mis sopapos cada vez que me equivocaba. Yo pensaba que todos los maestros en las escuelas de música eran así, que era una especie de reformatorio. No sé, entonces yo no quería. No quería que un internado. Sí, yo no quería. Después, bueno, te das cuenta que no entré en el 97, justo van a ser 20 años, en agosto de 1997, que entra a la escuela de música en el Paseo de la Presa. Ustedes recuerdan esa casa, esta casa maravillosa que ahora funciona más bien para la escuela, para niños o los propedépticos mismos del departamento. Y a partir de ahí ya fue mi andar un poco más profesional. Es interesante hacer esta retrospectiva porque Luis Flores Villagómez se ha desarrollado en diferentes ensambles y orquestas. Ha sido músico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Y, por supuesto, ha formado sus propios ensambles, por ejemplo, Aragabras hace algún tiempo. Y, lo más importante, una orquesta sinfónica. Eso lo charlaremos ampliamente porque es digno, es encomiable. Es un trabajo titánico formar una orquesta sinfónica. Que inició Luis, platícanos un poquito sobre su estancia. Me voy a adelantar, yo quería hablar un poco más del pasado, pero vamos a adelantarnos. Acabas de dejar la dirección de la Escuela de Música del Instituto Cultural de León. Escuela donde estuviste al cargo durante siete años, me parece. Cinco. Cinco años. Cinco años, perdón. Y hiciste una labor muy interesante de voz, de compañeros músicos. Bueno, yo no soy músico, pero trabajamos con queridos amigos músicos. Es un director muy querido y muy respetado. No solamente en León, sino también en Guanajuato, de donde eres originario, me parece que eres de aquí. De Valle de Santiago. Ah, de Valle de Santiago, perdón, perdón. Pero formado como muchos de nosotros aquí en Guanajuato Capital. ¿Cómo fue este proceso cuando entraste a tomar parte de la dirección del Instituto Cultural de León, de la Escuela de Música? ¿Cómo fue esta idea de generar una Escuela de Música? Así que me parece que fue en el periodo en el que fue presidente del Consejo del ICL el ingeniero Alfonso Baranjes. Así es. Sí, bueno, se dio porque el doctor Javier Compián este acaba de dejar el cargo. Este, hubo una terna en el instituto, entre esa terna me habían postulado a mí. Salí beneficiado y en ese tiempo, te soy honesto, había algunas condiciones un poquito complicadas, puesto que la Escuela de Música iba a migrar, estábamos en la ex cárcel, la ex cárcel ya estaba en las reparaciones para dar pie al mil, y en ese tiempo, pues, fue un poco complicado el estar ahí porque había albañiles, fue un poco complicado esos inicios, pero yo decía, bueno, si hay una escuela, tiene que haber ensambles, tenemos que hacer mucho ruido, mucha música, no podemos ser pasivos, tenemos que ser activos, pero también, bueno, te encuentras con las dificultades de, bueno, sí, hazlo, ¿y con qué? Y dinero, y instrumentos, y no te creas, por ejemplo, no solo en León, en Guanajuato, sino en el país de repente te encuentras alumnos que todos quieren estudiar repitiendo canto, violín, guitarra, y dices, bueno, y el contrabajo, el oboe, el fagot, el corno inglés, el corno francés, tantos más, es muy complicado encontrar esos alumnos, y también los profesores, por ejemplo, aquí en Guanajuato estamos bendecidos, porque está la orquesta sinfónica, pero en León no, entonces, ¿de dónde encuentras un maestro de oboe? Después las cosas se acomodan, pero lo primero que hice fue tomar lo que tenía a la mano, ¿qué tenía a la mano? Teníamos una orquesta típica, de 46 años, una banda municipal de 115 años, alumnos, profesores y alumnos, entonces dices, voy a echar mano de un poco de lo que tenemos para formar primero un ensamble que le llamé sinfonieta, para no, pues una sinfonieta abarca de unos 20, 35 músicos, y vamos a empezar a hacer cosas en este formato, y gracias a la voluntad de profesores, alumnos, y algunos otros integrantes de estas agrupaciones, dimos nuestro primer recital en mayo de 2013 como sinfonieta Yermo Pinto Reyes, que hacemos un pequeño homenaje a nuestro organista Pinto Reyes, y a partir de ahí, bueno, te soy honesto, mucha gente no confiaba, o no nos daba como ese voto de confianza, de que íbamos a durar mucho, pensábamos que íbamos a dar ese concierto, y algún otro, y ahí íbamos a quedar. Pero no, la verdad, yo lo que creo mucho es que si tú enciendes un motor que está por ahí apagado, la gente se suma, los engranes van empezando a salir, la suma de voluntades empieza a dar frutos, y se fue sumando más, también fuimos cada semestre, entraban nuevos alumnos, más los que se mantenían, primero los alumnos fueron los novatos, después se hicieron los líderes de sección, y empezamos a nutrir, y bueno, ahora dejo esta orquesta ya con un grupo de mayor 70 alumnos, en nuestros primeros ensayos éramos 7 personas, 8. Sí, perdón, y sabemos que es una orquesta bien reforzada, y sobre todo que tiene mucha actividad, mucha actividad en León, Guanajuato, y en otros municipios. A continuación, amigos de Espacio Guanajuato TV, tenemos mucho más que platicar aquí con el maestro Luis, pero tenemos que ir a unos breves comerciales, así que esperamos que continúen con nosotros, no nos tardamos nada, continuamos en unos minutitos. Agradecemos la presencia de las personalidades, el maestro Luis Flores Villagomés, la maestra Echel Rodríguez Macías, y el coro de San Sebastián. Gracias. 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 Gracias.